México no anda bien Eso lo sabemos todos los mexicanos No hay que ser político para servir Yo creo que todos estamos obligados a servir Cada quien desde su trinchera Decía Teresa de Calcuta que una vida que no es vivida para servir a los demás Es una vida desperdiciada Y desde ahí hice este compromiso Me convertí en un activista social Por medio del arte, conferencias, entrevistas, etc. Y ahora el proyecto más importante de mi vida Sonido de libertad al cual invertí 8 años 8 años por 2 horas de tu tiempo que es lo que dura la película Y ahí empezó un movimiento que le puse Movimiento Viva México La gran mayoría absoluta de los mexicanos Y yo soy parte de esa mayoría absoluta No creemos ya en los políticos No creemos en los partidos de siempre En los mismos de siempre En las mismas promesas de siempre Donde nos dicen que ya mero llegamos Pero más bien vamos hacia atrás Estamos hartos Queremos un abordaje nuevo Diferente en la política y en el gobierno Alejado de esta especie de monarquía política Donde los mismos de siempre Se reparten el poder cada 6 años Como mejor les plazca Entre ellos y sus mafiosos corruptos Amigos del poder Vamos a ver con una impunidad Indignante, ¿no? Grosera El 9 de septiembre Empezamos la recabación de firmas Tenemos el límite hasta el 6 de enero Es el 1% del padrón electoral Los que están registrados para votar Estamos hablando de casi un millón de firmas Parece fácil, pero es lo más difícil Que te puedas imaginar ¿Pero crees que el movimiento que se ha formado Alrededor de tu película Sound of Freedom Te ayude a lograr esas firmas? Claro, obviamente ¿Te molesta? ¿Te preocupa que se haya politizado el tema? Sí Claro, pues es que Incluso lo vincularon con teorías de la conspiración de QAnon Muy triste, ¿no? Mira, muy triste por un lado Pero por otro lado Los resultados Fueron tan Tan grandes Pero Marcas distancia con Con las teorías de QAnon Totalmente Ahora Hay algunas fotografías tuyas con el expresidente Trump Y sabemos que hay relación tuya con el expresidente Trump Es muy amigo mío ¿Cómo es tu relación con él? Es muy amigo mío ¿Coincides en todas sus políticas? Obviamente no No coincido con nadie En todo Más que con Dios Ni conmigo mismo ¿Qué te gusta del expresidente Trump? Bueno, lo que más me gusta es La promesa que hizo Y que cumplió Cuando él dijo que Iba A elegir A jueces Pro vida Para la Suprema Corte de Justicia ¿El expresidente Donald Trump Perdió las elecciones en 2020? Una cosa es lo que yo creo Y otra cosa es La realidad Es muy difícil saber La realidad Porque no estuve ahí Tendría que tener el conocimiento De todas las máquinas Del voto electrónico Bueno, 50 jueces Le regresaron sus demandas Sí, pero hay mucha corrupción Hay mucha corrupción en todo Yo ya no creo en Hay un cabildeo Hay corrupción ¿Quiénes son esos jueces? Pero fueron más de 50 Lo que se mueve también ahí adentro ¿Cuántos jueces me dijiste? Más de 50 demandas 200 300 jueces Eso no le da objetividad Y algunos eran puestos por Trump Sí, pero también hay traiciones Judas traicionó a Jesús Y lo puso Jesús Es decir, dudas Yo dudo Yo dudo No te puedo decir ¿Se la robaron? O no se la robaron Porque tendría que ser Dios ¿Qué hay del 2024? ¿Crees que la elección Puede resultar fraudulenta en México? Podría Podría Porque Todo eso está en manos De seres humanos ¿Hay quienes dicen que Tu candidatura Puede terminar Por beneficiar a Morena? No Porque le quitarías votos A la oposición ¿Cuál oposición? A Xochitl Concretamente Esa es la traición más grande Que por eso dije Que el pan ha muerto No hay oposición ¿Sabe lo que está pasando en México? Es el chiste más grande Del planeta Y se cuenta solo Xochitl y Claudia Son gemelas En el ADN Ideológicamente hablando Son gemelas Son igualitas Igualitas Son amigas En los temas Migración Lo que está pasando en la frontera ¿Es una invasión A Estados Unidos? No No es ninguna invasión Hay quienes así le llaman Bueno Es que Recuerda que no porque yo sea Conservador O sea de derecha Estoy de acuerdo Con Todos los La terminología O lo que se dice Creo en la soberanía De cada país Creo Creo en las fronteras Obviamente En mi casa tengo Bardas Creo que un muro No es suficiente ¿Se debe construir un muro? Creo que deberíamos De construir otro Uno nuevo Y los americanos Tienen que pagar por ese muro Porque ya no queremos Que violadores americanos Vayan a México A violar a nuestros niños mexicanos Y no queremos armas ilegales Y no queremos armas ilegales Que vienen de Estados Unidos A México Creo que deberíamos De construir otro muro En México Y que los americanos Paguen por ese muro O sea Se la voy a voltear Al presidente Trump También ¿Has tenido estas conversaciones Con el expresidente Trump? Claro Él dijo que de México Vienen violadores Yo le dije lo mismo a él De Estados Unidos Vienen violadores Le dije lo mismo ¿Y qué te dijo? Estoy de acuerdo Y cuando le dije Presidente Trump Cuando la gente buena De México Se junta con la gente En Estados Unidos Pasan cosas buenas Aquí lo estamos viendo Usted nos invitó A presentar la película Sonido de libertad A su casa Hecha por mexicanos Y aplaudió Y lloró Y se conmovió Y dijo Lo primero que voy a hacer Es erradicar la trata Y le vamos a dar pena de muerte A los traficantes Que andan vendiendo niños Y que después los abren Y los venden en partes Lo motivó la película Le tocó el corazón Pero no cambia Su postura migratoria Es que todo puede cambiar Hermano Ahí es donde yo entro Sí Ahora estuve en su casa Y le dije eso ¿Cómo vamos a acabar Con el fentanilo? El fentanilo Tanto te lastima a ti Como nos lastima a nosotros En México Es un chiste A ver ¿Quién está en la cárcel ahorita? ¿Cómo se combate Al crimen organizado? ¿Estás de acuerdo Con que Estados Unidos Envíe a sus fuerzas armadas A México A combatir a los cárteles? Yo creo que A ver No sé la respuesta Técnica al 100% Pero sí tengo la idea La idea es muy clara Esto Se puede arreglar Por medio de esfuerzos Bilaterales Todos los mandatarios Se tienen que juntar En un cuarto de guerra Y decir Señores ¿Qué vamos a hacer? Acabar con esto Por ver si te estoy entendiendo bien Si estás abierto A la posibilidad De que Estados Unidos Mande fuerzas armadas Y nosotros mandar a Estados Unidos Y nosotros mandar a Estados Unidos también Porque el margen Y el negocio Está acá No está en México Esto es bien importante Decirlo Tú ves nada más El costo de Un kilo de cocaína En Colombia En México Y en Estados Unidos El margen Entonces el negocio está acá Entonces el narco mayor Está acá Un kilo de cocaína